El IBEX ha sido incapaz de extender el rally del lunes y se ha dejado más de un 1%. El selectivo español ha liderado las caídas en el viejo continente. El resto de plazas ha experimentado retrocesos que han llegado al 0,5%. El lastre del IBEX han sido los bancos. Las financieras españolas han copado los últimos puestos de la tabla. Banquientes ha desplomado más de un 5%, CaixaBank más de un 4% y Banquist Santander más de un 3%. La menos bajista ha sido BBVA y aún así ha retrocedido un 2,2%. Banquia, además de ser una de las más bajistas, es también la noticia del día. La audiencia nacional se ha pronunciado esta mañana sobre el caso Banquia y ha absuelto a rato y a los otros 33 acusados. Las caídas de Europa están siendo muy parecidas a las que se están produciendo al otro lado del Atlántico. Los principales índices neoyorquinos retroceden en algo menos del 1% a la espera del primer debate electoral entre Trump y Biden. Gracias por ver el video.